Vamos a acompañar con unos taquitos de papa, miren aquí tengo estas cuatro papas que están aquí ya peladitas, vamos a partirlas para ponerlas a cocer, nada más vamos a ponerlas a cocer con sal y ahorita pues le vamos a poner pimienta, miren vamos a ponerle queso fresco aquí a las papas para hacer estos tacos. Bueno vamos a comenzar, miren ya está hirviendo la otra agüita, vamos a agregar las papas, nada más las voy a partir así por la mitad y las voy a poner ahí y voy a poner sal también para cocerlas, vamos a ponerlas, ya las partí por la mitad, son tres papas nada más. Bien ahí está, nada más que están partiditas por la mitad, vamos a poner sal y pues la sal pues ya saben que es a gusto de ustedes para que nos queden bien de sabor, porque también le vamos a poner unas tres cucharaditas de mantequilla, pero yo la voy a poner sin sal. Bueno miren pues las papas, bueno miren pues las papas ya están cociditas, ya las vamos a retirar de aquí para ya vamos a molerlas, miren ya cuando se hunde el cuchillo o con lo que traece ya está, ya están blanditas. Bueno vamos a apagar aquí, bueno miren pues aquí ya tienen sal las papas, verdad, aquí vamos a a molerlas así con el machucador de los frijoles, vamos a molerlas aquí miren. Así calientitas para que no, para así no batalla uno para molerlas así ya, así calientitas. Bueno vamos a agregar aquí, vamos a agregar unas cuatro rebanaditas de mantequilla, miren nada más, pues porque tampoco no nos tiene que quedar muy aguada para que poder hacer los tacos. Miren, esta es mantequilla sin sal, déjenles muestro de cuáles, es la mitad de una media barrita, porque estas son medias barritas, miren es esta, no tiene sal y son así miren, medias barritas. Es esta, pero pueden poner con sal también, además no le pongan tanta sal a la papa porque después les va a quedar salada. Vamos a poner también pimienta aquí para hacer estos tacos de papa muy ricos, miren, vamos a poner pimienta, eh, así al gusto y vamos a moler esto. Ahorita le vamos a agregar el queso, eh, son 125 gramos de queso que tenemos aquí, miren, este es queso fresco. También pueden usar queso del que ustedes quieran, si no quieren fresco pueden usar del chihuahua o del muestre o del que ustedes quieran usar, eh. Yo voy a poner fresco. Miren, aquí está ya la papa molidita. Vamos a poner el queso aquí. Miren, aquí vamos a agregar el queso ya. Son 125 gramos de queso, eh, porque pues no son muchas papas, nada más son tres papas. Vamos a ponerlo aquí y lo vamos a incorporar. Como les digo, pueden usar el queso que gusten, eh, el que ustedes quieran poner. Bueno, miren, pues aquí está ya lista nuestra papa ya molida para hacer nuestros tacos de papa, eh. Miren, aquí está ya listo. Bueno, vamos a seguir con lo demás. Bueno, miren, pues vamos a preparar ya nuestros tacos mientras se nos calienta el aceite. Miren, ya saben que yo caliento las tortillas en, así, en una servilleta húmeda para que nos queden bien, miren, para que nos queden manejables. Si ustedes tienen tortillas calientitas, pues les van a quedar más ricos estos taquitos. Tortillas de la tortillería. Miren, así voy a hacerlos doblados, nada más. Van a hacer unos tacos doblados, eh. Voy a hacer poquito, no voy a hacer muchos. Y pues ya ustedes también le van a poner la cantidad que ustedes gusten. Miren, así. Pues para que estén ricos. Está muy rica esta papa, eh. Tiene muy, muy rico sabor. También así pueden hacer unas tortitas de papa, así como se preparó esta. Esta papa, así también para unas tortitas de papa. Bueno, pues así voy a hacer estos tacos, eh. Ahorita les muestro, ahorita que ya se caliente el aceite. Porque estas tortillas están muy calientes. Se calientan mucho así con la servilleta húmeda. Bueno, vamos a agregar aquí los tacos, miren, ya están ahí. Vamos a agregarlos aquí para guisarlos. Freirlos, dorarlos. A ver cómo salen, porque hay unas tortillas que mejor se queman, pero no se doran nada. A ver estos qué tal salen, eh. Así va a tallar mucho con las tortillas. Bueno, pues aquí están ya los tacos estos, miren, ya vamos a sacarlos, estos taquitos. Y ahorita les muestro, eh. Así voy a hacer estos tacos ahorita. Les muestro cómo quedaron. Bueno, miren, pues así quedaron nuestros taquitos de papa, miren, muy ricos. Aquí están ya bien preparaditos con lechuga, cebolla, tomate y crema. Y pues aquí tenemos una salsita de chile jalapeño, miren, con tomate rojo. Muy rica que está, eh. Aquí tenemos su limoncito también. Y bueno, pues espero les guste esta receta. La preparen, me comenten. Gracias, gracias a todos los que están aquí. Gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense. Dios me los bendiga a todas y a todos. Nos vemos en el próximo video. Y por favor pasen a ver mis videos en TikTok. Ya ven que ahí están cortitos y se antojan mucho, eh. Bueno, gracias. Gracias y ayúdenme a compartir, por favor.